Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar cuál es el tipo de maquillaje súper, hiper, mega, ultra básico que me estoy haciendo este año de vacaciones. Y es que este es uno de los pocos años que no me estoy llevando un neceser de maquillaje como tal. Así que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como he comentado en la introducción, no estoy llevándome un neceser de maquillaje y es que no me apetece estar mucho tiempo maquillando, me apetece estar con mi familia, con mis amigos, disfrutando, relajando, haciendo cosas que no haga en el tiempo normal. Así que me fui una semana y pico de vacaciones en julio y me maquillé una o dos veces, no estoy segura. Y fue porque coincidió de que me arreglé y se estaban arreglando otras personas, me daba tiempo y me apetecía. Si no, no me hubiese maquillado. Así que lo que he estado utilizando es el neceser normal que tengo en el bolso. Este neceser tiene muchas cosas, aparte de maquillaje, o sea, creo que lo que menos tiene es maquillaje. Un espejo, enjuague bucal, crema de manos, un clínez, colonia, un tampón, cosas de higiene personal. Y el neceser, si te lo preguntas, es de por la patilla, que lo enseñé en un vídeo de un pedido que hice, lo dejo por la tarjetita. Y en este neceser tengo otro neceser, un pintalabios que me regalaron hace unos cuantos años ya por mi cumpleaños. Lo único que incluí fue un pintalabios, porque es verdad que no tengo ninguno aquí. Entonces, por si me apetecía, pues ahí lo eché. Voy a utilizar el espejo ya que estoy y nos quedamos con este neceser. Voy a maquillarme solo mitad de cara para que se pueda ver con súper pocos productos. Es que es lo que llevo aquí. Cómo puede cambiar un poco el rostro y cómo te da un aspecto de buena cara y demás. Y obviamente, bueno, obviamente no, aquí podría caber algún pincel de ojo, pero no tengo ningún pincel. Lo que hice fue maquillarme con las manos. Y sacamos un producto, dos productos, tres productos, cuatro productos y un pseudo producto. Así que maquillaje con cinco productos teniendo en cuenta que tengo el labial aire. Yo últimamente, las veces que me maquillo, cuando salgo a la calle, lo que me aplico en los labios es simplemente un bálsamo. Entonces, de mi cuidado personal, de higiene y demás, en el neceser llevaría un bálsamo también, que si no quiero utilizar el labial que me he llevado, utilizaría eso. El espejo que tengo es de Primar. Es de los que supuestamente tienen lucecitas, pero hace mucho que las luces son muy chungas y no alumbran nada. Pero bueno, tiene un espejo de aumento y uno normal. No está nada mal, es bastante compacto, aunque sí que es grande. También se puede poner hacia atrás del todo, o sea, lo puedes apoyar en la mesa. Está bien, está cómodo. Primer producto que utilizaría sería un corrector, o imprescindible, y lo utilizaría en la zona de la ojera, un poco el triángulo, ¿vale? No subo del todo, pero sí que lo aplico bastante arribita y con el dedo difumino. Yo no llevo un corrector en concreto y repito siempre con ese y demás. Llevo el que esté gastando, ahora mismo es de Bell, de la gama hipoalergénica. Lo aplico solo por la zona de la ojera y lo difumino hacia abajo, no lo aplico en el párpado. Si tuviese marquitas que quisieras cubrir, también lo aplicaría. Por ejemplo, yo tengo aquí una. Lo que pasa es que con la mascarilla esta se me iría el corrector en nada, así que me parece un poco tontería. No es el corrector que más cubre, pero bueno, tampoco es que quiera algo muy cargado porque no lo voy a sellar. No llevo polvos compactos porque cuando me maquillo en estas ocasiones, un maquillaje es súper rápido para poco tiempo de imprevisto, por así decirlo. Entonces, por no abultar más y que no me pese más el bolso, no me llevo los polvos. El siguiente producto que utilizaría sería para las cejas y aquí es donde está el pseudoproducto. Cuando terminé mi lápiz favorito de Better, que ya como no se podía hacer más por él, me quedé con el gupillón chiquitito. Como se queda tan pequeño, me parece perfecto para estos neceseres. Y el próximo que termine tampoco lo tiraré porque se puede poner en otro lado o dárselo a alguna persona que le va a venir súper bien. Así que con este gupillón me peino las cejas. Para mí el peinarla es algo imprescindible. Una vez que se peina, lo que hago es maquillarlas y sellarlas con un producto que lo abarque todo. No utilizo un lápiz por un lado y un fijador por otro. En este caso estoy utilizando de Essence, el Make Me Brow. Cuando termine este seguramente no repetiré del tirón con este porque tengo algún otro que quiero gastar. Pero sí es muy posible que cuando gaste todos los que tengo de este tipo, me vuelva a comprar este porque es el que más me ha gustado. Es súper chiquitito, muy cómodo para este tipo de neceser. Así que estoy muy contenta con él. Hay otros que pigmentan un poquillo más y eso me gusta más. Pero al final el que más me convence en su totalidad es este. Primero siempre empiezo por el lado interno, el inicio de la ceja, que también suele ser más ancho. Descargo ahí el máximo producto porque es más fácil no equivocarse, no salirse. Y después con el pincel, con la parte más estrechita, maquillo la parte final y presiono la piel para que llegue el máximo pigmento posible. Porque como digo, este no es el fijador más pigmentado que hay en la vida. No creo que haya mucha, mucha diferencia porque yo tengo las cejas bastante pobladas. Y este producto al final no es como un lápiz que te permite maquillar completamente las cejas. Pero teniendo en cuenta que voy a utilizar cuatro productos, no va a ser un maquillaje muy boom. Así que así lo dejaría. El siguiente producto. Esto es verdad que no lo tenía hasta que me lo compré. Es un imprescindible. Lo utilizaré tanto en casa con otros maquillajes como para llevármelo y dar un toque porque me parece que da un toque muy diferente al maquillaje solo con este producto. Normalmente lo que hago es utilizarlo en el lagrimal. Mucha gente lo utiliza en la parte inferior del ojo. Lo que pasa es que eso me gusta cuando está acompañado de un maquillaje en la parte de arriba del ojo. Si solo maquillamos con este producto no me gusta que sea abajo. Entonces, por ejemplo, dado que no tengo iluminador ni nada, pues lo voy a poner en el inicio del ojo. También se podría poner por todo el párpado. Yo cuando me maquillé el ojo me lo puse por todo el párpado, juraría. ¡Precioso! Venga, me lo voy a poner por todo el párpado. Lo guay de este producto es que viene con un aplicador de delineador. Entonces puedes aplicarlo por todo el párpado sin problema. Pero también lo puedes aplicar en zonas concretas porque el pincel te lo permite. ¡Precioso! Creo que se puede apreciar que algo distinto le da al ojo. Parece que te lo has currado un poquillo más que algo distinto. Y el producto que no os lo he mencionado es de W7 y es el Metal Flash, Metallic Glitter Eyeliner. En el tono, pues, el claro. No tiene un tono como tal aquí, pero vamos, se nota cuál es, ¿no? El blanquito. Último producto para los ojos. Como se ve, la zona que más me importa es la de los ojos. Y más teniendo en cuenta que vamos a llevar una mascarilla. Los ojos. Utilizo una máscara de pestañas. Utilizo una mini talla. Cuando se me terminen las mini tallas que tengo ahora mismo, me compraré otra para tenerla en el neceser. Porque me parece mucho más cómodo y que puedo meter más producto en el neceser o que no me explote directamente. Y en este caso, la Smokey Extravagance. Tiene un cepillo de pelito y es bastante curioso el cepillo. Yo no lo he visto en muchas más máscaras. Y dado que no tengo ninguna herramienta como un rizador de pestañas, me tengo que preocupar más en incidir en la raíz y presionar las pestañas para arriba para que se me queden curvadas. Dado que yo las tengo un poquillo rectas. No es que las tenga muy, muy rectas, pero noto muchísimo la diferencia cuando utilizo un rizador. Entonces tengo que incidir más. Es muy probable que me manche el párpado. De ahí a que la purpurina la suela poner solo en el lagrimal. Porque me conozco. Esta, la pobre mía, ya está un poco seca. Me ha gustado, pero no creo que repita con ellas porque hay muchas mini tallas en Sephora y me apetece probar otras máscaras de pestañas. Por ejemplo, de Urban Decay no he probado ninguna, juraría. Y la última que sacó Too Faced tampoco la he probado. Aunque esa es muy armatoste para llevarla de mini talla. En fin. Pero el efecto es muy bonito. Lo que pasa es que la pobre está ya muy sequita. Es precioso el efecto, amo. Me he manchado. Y en las pestañas de abajo yo también aplico producto dado que el maquillaje es tan, tan, tan sencillo. Pues me gusta de por sí maquillar las pestañas inferiores. Me da igual parecer un poco muñeca, la verdad. Y el último paso sería aplicar el labial, si es que te apetece, obviamente. En este caso tengo un Super Stay Matte Ink de Maybelline en el tono Amazonia, en el 70. Al final este es el color que te gusta utilizar. A mí me parece que con los diferentes looks de ropa que puedo llevar a la playa, este me va a pegar con prácticamente todo. Por eso elijo este y no a lo mejor un rosa o un rojo porque no sé exactamente qué me voy a poner para salir. Lo voy a aplicar también en la mitad del labio. Y a mí estos labiales me gustan un montón porque son fijos pero no resecan absolutamente nada. A mí la mascarilla este sí que me la ha manchado. Yo sé de gente que los utiliza y que ahora mismo están promocionando por las redes sociales que no manchan la mascarilla. Es verdad que cuando se seca no suele manchar pero a mí me han manchado la mascarilla. Así que no voy a decir lo contrario, aunque es verdad que es el que utilizo. No me voy a poner otro cremoso, el que utilizaría sería este del tirón. Pero bueno. Y así es como quedaría, como se vería la diferencia. Voy a coger de nuevo el espejito. Yo creo que se aprecia bastante bien que la zona del corrector del ojo está mucho más grande, está mucho más llamativa. Y al final con una mascarilla es lo que se nos va a ver. Y una vez que te quites la mascarilla para tomar algo, pues tienes el labial que no es el tono del labio simplemente, sino que da un poquito más de juego al maquillaje. Y yo con esto, maquichuta, tardo 5 minutos literalmente en maquillarme. Que no pasa nada por relajarte y disfrutar de otras cosas en verano. Espero que te haya gustado y que si es así, recuerde darle un like, compartirlo para que lo vea más gente y suscribirte al canal para ver más vídeos de este y otro tipo que voy subiendo todos los domingos y algunos miércoles. Activa la campanita para que te avise YouTube de cuando subo vídeos y así no se te pasa. Que tengas una buenísima semana y nos vemos el próximo miércoles, domingo. ¡Who knows! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!